Hoy os presentamos ideas para regalar que son superventas, así que si aún no los tenéis, serán un regalo seguro. Y además, la mayoría con enormes descuentos. No os los perdáis. Potro Maifti. Hola, soy el Potro Maifti y estoy orgulloso de que Mamut me hayan seleccionado para este vídeo de ideas para regalar. Siempre estaré dispuesto a ayudaros en el mantenimiento de vuestra bici. Si me compráis no os arrepentiréis. La verdad es que nosotros también estamos orgullosos de haberte elegido para que nos eches una mano en los vídeos. Siempre has estado dispuesto a ello. También hace un tiempo ya que hicimos el vídeo en exclusiva para enseñar todos sus detalles. No os lo perdáis. Y ahora nada, a descansar potrito. Fijaos lo fácil que se pliega y lo poco que ocupa en casa. Y lo mejor de todo, ahora lo podéis conseguir en Mamut por menos de 100€. Multiherramientas Syncros y Blackburn. Y ahora os ofrecemos unas pequeñas ideas para regalar pero que son fundamentales. Algo que siempre tenemos que llevar con nosotros en nuestra bici. Se trata de dos multiherramientas muy completas, de mucha calidad y con un muy buen precio. Fijaos en la Blackburn Tool Manager. 109 gramos que incluyen llaves Allen del 2 al 8, dos llaves de torque, destornillador plano y troncha cadenas. Y además el troncha cadenas tiene aquí escondido una llave de radios con dos medidas de cabezal. Y fijaos lo compacta que se queda y lo poco que ocupa. Y la podéis encontrar ahora en Mamut por menos de 20€ con un 33% de descuento. Y también os presentamos un modelo de Syncros más ligero 93 gramos y que ahora lo podéis conseguir por menos de 15€ con un 50% de descuento. Y fijaos todo lo que ofrece. Llave salen también del 2 al 8. Fijaos que la del 8 está aquí debajo de otra. Destornillador de estrella y destornillador plano y tres llaves de torque diferentes. Y también fijaos lo que ocupa con muchísima calidad en el metal que está hecho y incluye esta pequeña funda de transporte. No olvidéis nunca llevar una multiherramienta con vosotros porque cuando hace falta se torna imprescindible. Llave dinamométrica Maifty. Y ahora os presentamos otro producto que se conoce el estudio a la perfección porque lo hemos usado en un montón de vídeos y lo seguiremos usando porque nunca nos cansaremos de decir lo importante que es que pongáis el par de apriete correcto en cada tornillo de vuestra bici. El recomendado por el fabricante, ni más ni menos. Y para eso necesitáis una llave dinamométrica. Y además esta Maifty es regulable desde los 2Nm hasta los 24. Y fijaos que en su estuche dispone de todas estas cabezas para prácticamente todos los tornillos que podéis encontrar en vuestra bici. Y ahora la podéis encontrar en Mammoth con menos por menos de 40€ con un 32% de descuento. Y si queréis descubrir todas sus bondades también tiene un vídeo en exclusiva que os recomendamos que lo veáis para que veáis lo importante que es lo que os estamos contando del par de apriete para cada tornillo de la bici. Mochilas Camelbak. Y si queréis regalar comodidad, versatilidad e hidratación os lo ponemos fácil porque ahora podéis encontrar en Mammoth con un 37% de descuento. Una selección de mochilas Camelbak muy amplia. Fijaos los modelos superventas como el Lobo o el Mule y también Aurora o Spark como modelos específicos de mujer. Para que os hagáis una idea de lo que es una mochila Camelbak, fijaos que esta Mule tiene 3 litros de capacidad en su bolsa Antidote guardada aquí dentro con todas las características de ella. Tenemos un vídeo donde hablamos de la bolsa Antidote y fijaos que cantidad de bolsillos. Un bolsillo pequeño, otro aquí más grande muy bien compartimentado. Luego este otro aquí para llevar una chaqueta o lo que queráis meter. De nuevo aquí otro muy grande con gran capacidad. Tenemos 3 litros de líquido y 11 litros de capacidad. Y ahora por ejemplo este Mule lo podéis encontrar en Mammoth por menos de 70 euros. Y si no queréis una mochila con tanta capacidad un Camelbak Lobo es la solución porque tiene aparte de los 3 litros de líquido también con la bolsa Antidote tiene 3,28 litros de capacidad también en sus bolsillos y ambos disponen de la espalda XV con muy buena comodidad y muy buena transpiración y por supuesto ambos también con cinturón y cinta de pecho. Portavicis Wishbar. Y otra muy buena idea para regalaros o regalarle a vuestra bicicleta es un muy buen portavicis para poder transportarla con seguridad y comodidad. Aquí tenemos el Wishbar 201 y os queremos enseñar simplemente cómo se pone porque ya tenemos un vídeo específico con él para que conozcáis todos los detalles. Vale para prácticamente todas las barras del mercado y fijaos que mientras os estoy explicando lo que es estamos montándolo sobre la vaca y colocando una bici. Nos queda solo poner las cintas, una aquí y otra en la rueda atrás. Fijaos cuánto hemos tardado en montar el portavicis y la bici en la vaca. Y si queremos desmontarlo igual de rápido. Primero, quitamos una cinta, quitamos la otra, el cierre nos bloquea el portavicis con la vaca y la propia bici y si desbloqueamos además la bici no se cae. Con lo cual luego la podemos coger perfectamente, la dejamos en el suelo y el portavicis se quita de la vaca de esta manera. Que aunque es muy aerodinámico y muy bien acabado como todo lo de Wishbar siempre llevarlo quitado gastan menos gasolina. Y si queréis un portavicis de horquilla tenemos el Wishbar 200 con muchos detalles también y también con un vídeo específico para que los conozcáis. Portavicis UFO. Y si preferís los portavicis de bola os proponemos uno súper ligero y súper compacto, muy fácil de llevar y de colocar. Fijaos que simplemente se coloca así, abrimos una ala, abrimos la otra y ya lo tenemos colocado. Colocamos la matrícula y ya está listo. Para dos o con este adaptador para tres bicis. Tenéis todos los detalles en el vídeo que le dedicamos en exclusiva y no lo dejéis pasar si queréis un portavicis de bola porque es una auténtica pasada. Faros NaturalSign. Y ahora os presentamos la familia más iluminada de Mammut, los faros NaturalSign. Probablemente de los mejores faros que podáis encontrar para vuestras rutas nocturnas. De máxima calidad, hechos de aluminio aeronáutico, con baterías y conectores 100% estancos. Las baterías de 7000 miliamperios cada una. Según el modelo incluyen una o dos baterías. Y fijaos además todo lo que incluyen. Dos cables con conectores de diferente longitud por si queremos llevarlos sobre la cabeza con este soporte o sobre el manillar con esta goma. Funda para poner la batería en cualquier lugar y el conector con el cargador. Y además un estuche rígido para el transporte. Y la gama incluye desde el súper pequeño y ligero Omega 1 de 1500 lúmenes hasta el NG5 de 5000 lúmenes. Todos tienen diferentes potencias de iluminación e intermitencia. Y podéis ver todos los detalles a fondo en nuestro vídeo dedicado en exclusiva a estos faros y a la iluminación de la bicicleta. Y ahora los podéis encontrar en Mammut con hasta un 30% de descuento. Y para terminar hoy también acabaremos con una sonrisa. Dice, mamá, ¿qué es toda esa pintura que te has puesto en la cara? Hijo, es maquillaje y es para estar más guapa. Dice, ah, ¿y cuánto tarda en hacer efecto? Nada más, gracias por escucharnos. Si os ha sido interesante siempre os agradecemos el me gusta y nuestro consejo, sonreid y pedalead todo lo que podáis, que os hará bien.